Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro apasionante episodio de Star Wars Jedi Fallen Order Soy Subitien, empezamos Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Bogano Sí, ya sé que el episodio anterior lo terminamos en Cepho Pero aprovechando las nuevas habilidades y que quería investigar un poco Si podía descubrir algún secreto o alguna cosilla Antes de seguir con la misión principal, pues he decidido darme por aquí una vuelta ¿Cosas interesantes que he descubierto? Pues una que me traía de cabeza He conseguido el tercer vial para curarme, que estaba escondido en un sitio que no había mirado Aquí en Bogano Así que, una vez ya he conseguido eso y haber mirado un par de cosillas más por ahí Seguimos con la misión principal Os recuerdo, venimos de la tumba de Cepho Y tenemos que ir a un planeta que se llama, creo que es Karsic Vamos a ver Karsic, eso es A Karsic Vale Y me he equivocado del mapa Karsic, esto, viajar Viajando Pues no me dejan sentarme antes del aterrizaje ¿Eras rica de pequeña? La riqueza no es prioritaria para los Jedi Sí, yo también era pobre Pero caspaba mal Mi situación y yo encontrábamos trabajillos Así aprendí a jugar al Shabak Y a eso se juega con créditos ¡Qué raro! Éramos jóvenes Apostábamos tonterías como comida o piedras con formas raras Por desgracia las cosas cambiaron con el tiempo Las piedras raras dejaron de tener, palo La galaxia sería un lugar mejor si no fuera así Vale, chaval, siéntate Hemos llegado Vale Poder, llaves imperiales No iremos a lanzarnos contra ese bloqueo Solo si no hay otra opción He conseguido que el transpondedor de la mantis transmita señales imperiales gris Sí Mantén un perfil bajo y actúa normal Como en braca Pan comido No necesito más manos Tú céntrate en mirar los escáneres Muy bien Vale De acuerdo No veo nada Parecen ocupados con algo en la superficie Despejados Ya están informando de una nave Que han visto por el cielo Y que no es de la suya Seguro Eso no pinta bien El imperio está devorando los recursos de Kashyyyk Los buquis están esclavizados O exiliados Y eso es como lo del gran árbol que había tallado Ha faltado poco, chavales Que no estabas vigilando los monitores Son guerrilleros Buquis y forasteros Emboscando un convoy imperial Se aproximan caminantes a su posición Tarful podría estar con ellos Tarful podría estar en cualquier parte Bajo tierra como nosotros Y nos metemos en esa batalla de ahí abajo No tenemos más opciones Y... Morirán si no los ayudamos ¿Cuál es tu plan? Sabotaje En Braca desvalijábamos caminantes Voy a robar uno ¡Me anda míralo! Se cree que estamos en las guerras clon Capitán Llévanos hasta esos caminantes ¿Qué? Escucha Esos caminantes también llevan tropas Así que cuando entres Ten cuidado Es la hora de que Grisel rápido haga magia Oye Hazme un favor No te mueras ahí abajo Lo añado al plan No me gusta el carácter del protagonista O sea Ha pillado una chulería O sea Me parece un Prepotente ¿Listo para un chapuzón, bebé? ¡Woohoo! ¡Bip, bip, bip! ¡Estás preparado! ¡Qué pasada! Para ver por qué Ahora no sé No me dejan girar la cabeza Estoy equivocado con el botón A ver No me dejan Ey, que me dan ¿Puedo subir por aquí? No Aquí no puedo Vale, o sea, tengo que dar la vuelta Hola Por aquí parece que... No, por aquí Ey Ya nos hemos colado Mira las motos estas, que guapas eran Vale No tiene pulso Te toca a ti informar de las bajas Aquí L97240 informando Tenemos bajas confirmadas ¡Es el Jedi! ¿Quieres ser el enemigo? ¡Alejados de él! Nave nueva en los escáneres Trae más artillería de lo que pensábamos ¿Cómo está el casco? Vale, ahora pon la espalda Vale, ahora pon la espalda Aún así debería bastar para aplastar a esos insurgentes Mantén la espalda Diez Oye, pues ha funcionado Vale Acelerador Informa ¿Qué está pasando ahí? Se está imprimciendo el protocolo imperial ¿Puedes hacer que se cae? Detente o no dudaremos ¿Mejor? ¡Qué guapo! ¡Cuál! No sé muy bien a qué estoy disparando No estaría mal Recibido Vamos a incordiarles aún más Pues no lo usarán en una temporada Ahí, ahí, bastardos, morir Qué guapo es todo esto Ya, ya, como tengamos que pilotarlo ya Un caza va a ser ya la pera Tenemos que proteger a los guerrilleros No paran de llegar Ahí, ahí, ahí Bien, hacia aquí ¿Puedes hacer algo? ¡Agárrate! ¡Agárrate, BD! Podría ser todo el juego con un bicho de estos Madre mía Qué bueno No sé, me estoy imaginando un combate de estos en plan masivo Tiene que ser la caña Una caída ahí Vaya, parece que está habiendo alguna caída de frames Este es el actor No me sale ahora el nombre ¿Qué haces tú aquí? He venido con mi grupo para cortar las líneas de suministros del imperio ¡Eh! Bueno ¿A quién buscas? A un jefe Buki llamado Tarful Es imposible que lo encuentres Por algo he evitado el imperio tanto tiempo ¿Es un libertador? No, es el libertador Un símbolo de la resistencia Buki Que ataca al imperio desde las tierras sombrías Sir, Chris Este es Sob ¿Qué tal? ¿Qué queréis de Tarful? Asuntos Jedi Los Jedi Pero qué chulería Qué asco me está dando el prota ¿Era de un cadáver? Me la dio mi maestro Esta plataforma suministra una refinería imperial con Bukis esclavos Es posible que algunos de los prisioneros que hay allí sean guerrilleros Los ayudaré Puede que alguno sepa cómo localizar a Tarful ¿Es posible? Oh, un momento de esperada Alto ahí La Mantis es milagrosa Es una nave estupenda con un piloto excelente Pero no está hecha para dar apoyo directo Nos quedaremos vigilando las transmisiones imperiales Con suerte interceptaremos llamadas de socorro Gracias Mis tenientes y yo nos adelantaremos para preparar el ataque Ven cuando estés listo Vamos, vamos Me alegra que estéis bien Sí, yo también me alegro de verte Esto es un vertedero Tu plan ha funcionado ¿Y ahora quieres seguir a Sho? ¿Qué opinas del plan de Sho? Lucha una batalla perdida Dudo que su único objetivo sea liberar a los Bukis Parece de fiar Puede que lo sea La palabra clave es esa Fiar Y no olvides que el imperio juega sucio Ten cuidado en esa refinería, chaval Gracias Lo tendré Perdón, chico ¿Habéis oído hablar de los partisanos? Rumores en cantinas Pero poca cosa Los llaman radicales El imperio ofrece recompensas por sus cabezas ¿Deberían preocuparme las recompensas? Lo dudo Zonas de guerra, malas para los negocios Sí, los rumores son ciertos Los inquisidores nos encontrarán aquí Es posible Ojalá que no Con lo que nos ha costado llegar No podíamos dejar que partisanos y Bukis murieran Cal, tienes buen instinto Pero hay cosas que no controlamos Podemos ayudar Eso es todo Hablamos luego Pues hablamos luego ¿Y tú? Hey, ten cuidado Vale Eh... Creo que tengo Un punto de habilidad Efectivamente Y... Me voy a meter dentro de la nave Porque no estoy seguro de Si aquí voy a tener Si aquí fuera Hay algún punto de guardado O no Pero teniéndolo aquí al lado Empiezo ya con él Me sirve de ayuda Para lo que me pueda encontrar Árbol de habilidades A ver, espada ¿Esperas un instante Antes de pulsar el botón de ataque? No, la patada no me interesa demasiado Impulso mejorado Esta podría ser interesante Esto no me interesa de momento Esto de sprintar no me mola Esta sí me mola Así que, esta Ay Ay, perdón Estoy Fino Vale, vamos a descansar Me da igual como es una zona nueva Me da igual De mi voz Y empiezo completito Y ahora ya Empezamos con Lo que es la zona en sí Joder Me voy a morir Un segundo, chicos Vale Ya estamos de vuelta Por aquí Quizá hay suministros Dentro del caminante ¿Estás bien? Estoy Estoy bien Estoy bien Quizá un poco magullado Vale Esto es un pequeño fallo No me des esos sustos Estoy flotando Sigamos buscando Habrá algo útil En este montón Ey, todo lo que sea escanea Son puntos para mí Gracias Dice que aquí no hay nada ¿Hablas binario? No me lo habías dicho Solo lo básico Que pilla en el colegio Muchas gracias Chiquitín Esperaremos la señal de sol Vale, pues sigamos Claro, es que aquí Tampoco es que haya mucha historia Si algo del plan sale mal Estamos acabados Mari ha cartografiado Las guarniciones más cercanas El imperio no podrá mandar refuerzos Todo irá bien Si podemos hacerlo rápido Solo saco de peores cosas Respeto a ese hombre Pero esto no es una escaramuza En un bosque Ojalá estemos listos Vale, es aquí Por esta zona Por donde salir A ver aquí A ver aquí Escañar que Ah joder Un bicho de estos es basura ¿Qué encontraste? Las cosas están peor aquí Que en Cepho ¿Has dicho Cepho? Yo viví allí Antes de Que llegar a el imperio ¿Lo conoces? Sí, he estado Lo que pasó Fue horrible Allí no pudimos defendernos Pero aquí Con los buquis Quizá podamos Gracias por estar A nuestro lado Interactuar La fuerza me mostró Algo en Cepho Recuerdos de alguien Llamado Ostal Mi pareja Joder, qué casualidad Dijo a los sacados de asalto Para que yo escapara Con nuestra hija Siempre fue impulsivo Esta Sí Encontré su cadáver Una parte de mí Quería creer que escapó Lo siento No Lo sientas Me alegra saber La verdad Ese es muy azul No permitiremos Que el imperio Destruya más mundos Genial No puedo avanzar Por aquí Estos bloqueos Me molestan No me molan Estos bloqueos ¿Y no hay algún cofre Con algún esquí O algo por aquí? ¿Qué? Ah, mira Necesitas el brazo Conector Para que Joder Qué pesado ¿Dónde se reparará eso? Vale Poncho selva Yo sinceramente Es que no me gustan Nada los ponchos Bien Lo digo en serio Ya podéis disculpar El ataque de tos Que tengo Ahí Hay alguna cosa Por aquí No parece que haya nada Por aquí Ahora vamos a volver A nuestro sitio Vale Vale, pues nos vamos De esta zona ya Eh Ah no Vale Pensaba que las luces esas Podrían ser un cofre Pero no Rifles de Franco Escondite de armas Ah, lanza llamas Imperiales Le va el juego Como Vale En esta zona Y ya fíjate Que pensaba Que no Que hasta ahora No había problemas Con el juego Vale Vale O por menos mal Que no me dejó caer Por el otro lado Infranqueable Tal vez Algo de por aquí No sirva Esto estaba antes Quizá haya piezas De repuesto por ahí Conseguir mejor ¿Cuánta corriente puedes conducir? Amigo A ver si va a ser una mejora Lo del brazo Con este transformador Podrás cortocircuitar Tecnología imperial Guay ¿Por dónde subo yo? Ah, por aquí Vamos a probar Ah, para sobrecarga Vale, vale, vale Vale Debe pasar que lo traía Eso servirá Eso servirá ¿Y qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Hay algo por aquí? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Esto tiene que llevar A algún lado Vale, esto es la otra parte No lleva a ningún lado No lleva a ningún lado Vale Vale Lo haré No lleva a ningún lado O va fatal, eh Y fíjate que no me ha dado problemas hasta ahora Vale, dadme un segundo Pues será la conexión o algo Porque no acabo de entender A cuento de que viene Semejante fallo Por lo menos ya habéis visto Que en los anteriores episodios Los otros tres no me han dado semejantes problemas Uff, por los pelos Esa está muy cerca Hay una refinería de savia más adelante ¿Qué pretende hacer el imperio con savia? Nada bueno Procesan la savia para crear un compuesto muy potente Y no dejan de aumentar la producción Hay que detenerlos Ese es el plan No conocemos su objetivo Pero tiene muchos frentes abiertos Este mapa lo demuestra Toma colega Las refinerías sirven también como campos de prisioneros Los podemos distraer con las cortadoras Tú Usa la espada láser para liberar a los buquis Necesitamos su ayuda para detener al imperio Entendido Esto se está usando Está más claro que el agua Lo has oído Dice que necesita mi ayuda Venga colega Este se lo está creyendo demasiado Y al final va a acabar en el lado oscuro Ahí hay algo Un soldado muerto No ha sido so Es más despiadado de lo que creía Vale un punto de habilidad Y la verdad lo de show Me la trae un poco floja Es la guerra Se merecen lo mismo que nos hacen ¿No? Y supongo ¿Por dónde es esto? Por aquí Supongo que es por aquí Menuda refinería Ya meditas A ver A ver Fuerza Más fuerza Este pide dos Este me parece muy malo Está rápido Si atacas después de esquivar Ya está Así no me quedo sin fuerza Tan rápidamente Vale 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 Disponible ¿Te he dejado aquí algo? No sé qué sería Pues no lo sé De momento Vamos por allí Vale 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 Ah esto igual es para pillarlos Por detrás Qué guapo Este buki Los buki Los bukis iban con No recuerda a ningún buki Con casco Adiós Esto no me gusta Esto no me gusta Me quedáis Es peligroso Alcanzado Mirad Donde apuntáis Venga A por él Sí A por él Venid aquí Rápido Voy a dispararle Estamos sufriendo bajas Vale Fuera Gracias por la ayuda Juraría que a estos ya me había Enfrentado Pero bueno Vale Necesitas el brazo Joder El día que reparen eso De oro Va a ser la cosa Ala No sé qué es Pero Hostias Te digo localizado ¿Cómo vamos a lograr alcanzar? No me vas a matar Ala Perfect dice Adversario Aproximándose Te tengo of He Fed B T Alej Construin Fri Bien Es Pon, me he muerto Vale Ah, ya, perfecto Hacia yo digo, que pocos puntos de guardado hay en esta zona, ¿no? Vale Cuidado Un jedi Esto es para lo que he entrenado Esto dale Mi mano no vacilará Débil sabandija No me inclinaré Perecerás PD-1, estimulante Todos los jedi perecerán Traidor Tendrás que hacer lo mejor Ahí, ahí, ahí Como el resto No puedes escapar Muere Jedi Muerte a los Jedi Joder Qué chungo, ¿no? Yo me encargo Nunca había visto un soldado como ese Tienes que liberar a esos wookies Muévete, Jedi Conducto abierto ¡Vamos! Dale Estrecho ¡Evd! ¡Es que trabajos de fuego! ¡Salen de las paredes! ¡Gable al nido! ¡Lo te ha matido! ¡El Jedi! ¡Oh no! ¡Se ha enfadado! Todas las unidades aliadas abatidas Esquiva cuanto quieras Seguiré Joder Estoy muertito Estoy muy muerto Por ahí no puedo Eso Vale A ver Por aquí ¿Seguro que quieres conectarte A este cacharro? Vale Resultate ¿Pero que hay que ir detrás de esto? ¿Pero que hay que ir detrás de esto? Oh, un atajo Por eso Vale, vale, vale No sabías que estaba ahí, ¿verdad? Solo querías encender la cortadora Pues mira, que aparezca quien quiera Vamos a recuperarnos enteros Ya salió el de aquí ¡Yedai! ¡Yedai! A ver A ver ¿Qué hay aquí? Que realmente No sé muy bien Dónde tengo que ir Tengo que ir ahí Vale Claro, la pelea se está haciendo aquí Yo lo que voy a aparecer es por aquí detrás Vale Eco Experiencia Patrulla a base Tenemos otra Bien 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 Joder, eso vale Telaraña, araña Ah, había algo dentro Y aquí todos los bichos parecen grandes O sea que Así que yo tengo que salir por Tengo que ir por aquí detrás Me tendría que seguir por aquí Diosdios ¡Increse! ¡Eve uno! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Qué hostias pega, ¿no? ¡Joder! ¡Qué hostias pega! ¿Esto qué coño es? Le darle a los ataques por la espalda. ¿Vale? ¿Que no me escanea las criaturas? Porque yo juraría que no enfrentaba esto antes. Batalla de Kha'Zix. Restos de droides de batalla B1 que asaltaron Kha'Zix durante las separatistas durante las guerras Kron. ¿Otra vez? ¿Qué es Kha'Zix genera? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un nido de arañas? Gracias, BD. Sí, no. Eso no creo que haga falta... Eso. ¿Y esto dónde íbamos? ¿Dónde me está llevando esto? Yo pensaba que ibas a ir por aquí. A tomar viento. ¿Y por qué no ha muerto? Esto de aquí abajo, ¿qué es? Otra historia. A ver qué me dan. ¿Qué podemos usar? ¡Tonio! A lo mejor Gris los cocinaría. Vale. Vamos a grabar aquí. Además creo que tengo un punto. ¡Gracias por ver! Vale No voy a salir de momento Me conformo con eso Aquí es donde estaba antes ¿Dónde tengo que ir ahora? Pero ahora tengo que ir aquí ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde tengo que ir ahora? Vale Joder Lo acabas de decir el capitán Ya vienen Es el momento La altura nos da ventas ¿Qué ha sido eso? Has pirateado otra cortadora Cortadora activa cerca del bloque de celdas Solicito ayuda Lo está destruyendo todo a su paso No pienso hacer todo el trabajo No soltéis el blanter Vale No ha sido Ahora sí ¿Sigues vivo? Por ahora Casi estoy en la prisión Bien Las señales de socorro imperiales Recorren todo el planeta Si no llegas pronto con los prisioneros Podemos hacerlo Lo prometo ¿Sor? Vale Vale El Jedi llegará en cualquier momento ¿Y nuestros refuerzos? En retirada Está huyendo Vamos Tened cuidado Le he alcanzado Calma Y tened cuidado Terminemos con esto rápido El objetivo es muy hábil Y fuera Esto necesita energía No está No ¿No hay guardias? Venimos a liberaros No estáis solos Uy Detrás 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 Idiota Detrás Detrás Gilipollas No te permiten visitar No puedes escapar El camino es fallando Es que lento es, ¿no? Pues los he encontrado Más difíciles ¿Y esto ¿Dónde era? Ah, ahí está La máquina Vale De nada De nada Un placer Pero esto no es Lo tengo aquí al lado Vale Tengo que ir Por este lado Esto me va a decir Que no puedo Creo que está sellada Vale Para ir por aquí Para ir por aquí Vale Vale A ver A ver Que me encuentro aquí La muerte Sí, señor No ¿Vamos? ¿Qué? 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 No Puedes superar Mis habilidades Vamos ¡Insurgente! Hay uno Que no quiere morir Hoy Estás muy fuerte Y ahí no se puede subir Vale ¿Y esto para qué sirve? Exactamente Para nada No sé ni lo que he hecho Me da igual Bueno, vamos para allá No se abre Pues vale Pues entonces va a tener que ver lo de antes Vale, a ver, esto Sobrecárgalo Hay que llegar hasta ahí Joder Pero esto no tiene sentido Hay que hacer aquí Amigo, hay que llegar ahí ¿Y cómo le digo yo? ¿Y cómo le digo yo que sobrecarga? No lo sé Vamos a ver, esto no tiene ningún sentido A ver cómo hago esto La tendría que dejar en medio, básicamente No puedo, no alcanzo No puedo, no alcanzo Ahora creo que sí ¿Me puedes ayudar? Mucho mejor Ahora sí, sí ¿Vale? A las prisiones Necesitamos a los Bukis para acabar ¡Rápido! ¡Tienen refuerzos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yedai! ¡Muestra atascada! ¡No se mueve! ¡Atrapados! ¡Hay que sacarlos de ahí! ¡Mari! ¡Protege a los prisioneros! ¡Hemos encontrado al Yedai! ¡Vamos por el Yedai! ¡No puedes escapar! ¡Regresa al combate enemigos! ¡No puedes escapar! 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 Reúnete con Shou en el tejado. ¿Y dónde está Shou? Aquí. Vale. No quiero esta plataforma. Pero esto me lleva abajo. Vale. Porque tengo que llegar hasta aquí. O sea, por aquí. Más o menos no. Creo que es por aquí. Es por aquí. A ver. Perdón. Vamos a ver. Vamos a meditar. Con impulso. O sea, esto. Sprinta o corre por las paredes. No me interesa. Voy a pillar esta. Me mola. Tenemos que ir para adelante. Y esto nos... Vale. Pues estamos ya. Conociendo mi suerte me caeré. Bueno, preparados para la leña. Abatidlo. Abatidlo. El espallero abatido. No puedes escapar. Así. No puedes sentir. No puedes caer. No puedes caeré. Valoro, hacia abajo. Amigo. Vamos a ultrapassar. Vamos a matar para todos. No puedes escapar. Vamos a salir. Vamos a parar. Ya no tenemos apoyo a distancia Bien, bien, bien Atui Ya no eres tan valiente Joder Toma tu propia medicina Eres el héroe ¿Cómo se llamaba este tío? No me sale el nombre Familia por el imperio Tiempos oscuros Pero el fuego todavía arde La esperanza todavía arde Los Jedi no están perdidos Nosotros no estamos perdidos Kha'Zhik No está perdido Por la causa Este se lo está creyendo demasiado Has visto lo que el imperio le ha hecho a Kha'Zhik Esas historias se repiten por toda la galaxia A mis partisanos les vendría bien un Jedi a su lado Es un honor Pero Tenemos una misión que no puedo abandonar Aún no La oferta sigue Tenlo en cuenta Kha'Zhik Kha'Zhik Soy Marikosan Este es el comandante Kha'Zhik Marikosan Lo siento No te entiendo Kha'Zhik hará lo que pueda Para encontrar a Tarful y dar fe de ti ¿Creéis que sigue con vida? Ten fe, Kha'Zhik Mantendremos contacto con tu nave Por la causa ¿Conoces a Tarful? Era de su tripulación Pero lo capturaron en una misión Tarful no arriesgaría a más guerreros para salvarlo Ha estado meses en la refinería Kha'Zhik Kha'Zhik te ayudará a dar con Tarful Pero siempre se mueve Quizá lleve tiempo Con eso me basta Gracias Me alegra que estés de nuestro lado Vale, y algo para grabar por aquí ¿Y? ¿Cuánto lleva ya? Creo que veinte Yo llevo catorce Joder, contando los muertos Contando los huevos ¿Y dónde tengo que ir yo ahora? Vale, esto es una especie de ascensor Vale ¿Por qué no se me abre? So está dispuesto a lo que haga falta Hace las cosas a su manera, sí Pero son tiempos difíciles Necesitamos líderes como él Espera ¿Pero por qué me dice que esto está...? No puedo acceder a ello ¿Tengo que hablar con alguien? Me alegra haber ayudado a los buquis Liberar a los oprimidos De ahí viene la pasión Por seguir luchando Cada muerte Cada callejón Sin salida Crea un luchador Que no teme perder Con bastantes Triunfaremos Lo logramos Por muy poco Necesitaría tu ayuda Lo sé Pero no puedo abandonar mi misión Ahora ábreme la puerta Mi información te ayudará Hace rotaciones Buscamos una aldea Buki abandonada Tarful no estaba Pero la ruta más segura A las tierras sombrías Es a través de esta refinería Un plan de escape Por si esto no funcionaba Lo pillas rápido Cuando quieras buscar a Tarful Ese es el camino Llevas mucho luchando ¿Te ha enseñado algo La guerra? A la gente le une La tragedia Lo que el imperio Nos arrebata Nos hace más fuertes Cada injusticia Suma gente A nuestra causa Si permanecemos juntos Venceremos Como hoy Gracias Gracias Y ahora ya me dejas que me vaya Lo tengo que Joder Hay que cargar esto Ahora Vale, vale Era esto He estado vigilando Las comunicaciones imperiales Y tengo algo Han reactivado El proyecto Barreto El imperio quizá Va a descubrir Otra tumba Parece que hay trabajo Que hacer Nuevos aliados Vale ¿Crees que eso Y los demás Estarán bien? Siempre ves El lado positivo Oye Gracias Por todo Esto es por donde vine Esto es el principio Vale, vale Esto es donde hemos Aterrizado De acuerdo Perdona Aquí Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ha sido un placer Compartirlo con todos vosotros Estamos dando Leña al mono Al imperio Y no hay mucho más Que decir La verdad es que Está siendo un juegazo Si bien tiene problemas Algún que otro bug Y Alguna caída Cosa que no me había dado Muchos problemas hasta ahora Pero lo dicho Ha sido un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el video No hay mucho más No hay mucho más Gracias por ver el video